¡C고, Pancho Corta! ¡imbolveteörgitando el tuveurgo! Tambнит Gru bacero. ¡Bien, Conch generated! ¡Bien, Conya! ¡Mierda! Creo que estoy cerca Me cuneado AH ¡Lancenas! Hola, hola, hola Bienvenidos a un video presentado por Bartos ¿Por qué no hablaste? Pensé que les iba a decir 3 Y me quedé esperando el 3 Ya, bueno, tres. Ahí está. ¿Ahora sí? Sí. Hola, 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 hola. Y bienvenidos a la persona parte de entrevista. Ando a par. Ay, qué fail en vivo. Bueno, la caga yo también. Lo dije tres. No importa. Ponlo. Pon el inicio. Pon el inicio fail, por favor. Fail. ¿Lives bonitos? ¿Lives bonitos? Por el fail. Y suscríbete al canal de Bardock. Por eso el gran fail todavía. Sigamos con las preguntas. Cuéntame, ¿qué más pasa por el mundo? A ver, a ver, a ver, Bardock. A ver, te pregunto el amigo Juan Sebastián. Bardock, ¿te gusta el cereal? La verdad, sí. Me gusta el cereal. Y me gusta el chocapit de mezclé. ¿Cómo te lo comes? ¿Con leche o con yogur? Mira, que yo diga que me como las cosas con leche. Suena muy feo. Así que, eh, con, espera, yogur, depende del color del yogur. Eh, de qué momento en que me como el cereal sin nada, perfecto. Sin nada. Oye, yo alucino, yo te alucino a Bardock comiendo cereal con Coca-Cola, no sé. ¿Por qué? No. Es que siempre, en muchos videos de tu Bardo Live veo que tienes una maldita botella de Coca-Cola en el piso. Siempre. No, es lo más mínimo, de hecho, ahora, eh, tampoco tengo ninguna en mi, eh, de Coca-Cola en el piso. Sí tienes, tienes, tienes una, ajúdame que tienes una Coca-Cola en tu piso ahorita. No, 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 no. Sí, tomas mucho Coca-Cola, te da cuenta, eh. Señores de Coca-Cola, si en algún momento me quieren auspiciar, por favor, recuerden que existe el canal de Bardo, aquí tomo mucho Coca-Cola, estaría feliz. Bardock-Cola. Bardock-Cola. Alan Javier le pregunta a Bardock. Bardock, ¿crees que Sony se pasa al menospreciar a países sudamericanos al no darles PlayStation Store? Yo creo que no es rentable para ellos tener PlayStation Store en nuestros países, porque la piratería es muy grande. Así es, así. Yo creo que por ahí va el tema. Yo creo que por ahí va el tema. No es rentable el tema de los juegos generalmente en América Latina, pero todo el tema de la piratería, la piratería es muy complicada. Y de hecho yo por eso estoy comprando todos mis juegos, todos los juegos que puedo los compro. Los tengo todos originales. Para ayudar al mercado, de cierta forma, a los creadores de los juegos. Por último, a las empresas que hacen los juegos. Para que se vean que Latinoamérica compra a la gente los juegos. Para ayudar al mercado. Queremos mejores juegos, queremos rebajar los juegos, porque son muy caros. Hay que comprarlos, la única forma. Porque si la gente no los compra, suben los precios. Y así funciona. La verdad. Compran juegos originales. Imagínate, imagina, todos compraron los juegos. Todos. Los juegos serían mucho más baratos de los que son ahora. Pero nadie los compra, porque te lo venden a, o sea, vos ante un juego a 60 dólares y lo vendes en el mercadillo a 3 dólares. O sea, uff. Y mal todavía. Y esos piratas te malabran el Xbox o la PlayStation 3. Mal. Fabi, sí, te lo digo. Pero el objetivo es ese... Ah, dale, 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 dale. No, no, tú, 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 tú. Tú eres acá el envidado, che. Dale, dale. Ya, ya, bueno. Como te decía, era que quizás el objetivo o quizás la cosa por hacer los juegos de pago o para costearlos. Sería lo que estén aplicando varios juegos online. Que yo lo vengo viendo hace muchos años. Y que siempre he encontrado que es la técnica y la mejor táctica para poder comercializar un juego. Que es hacerlo gratis y cobrar por el contenido online en algunos casos. O por ciertos ítems y o privilegios. Y la gente está dispuesta a pagar cuando no lo obligan a pagar. Ese es el gran punto. Cuando te dicen, el juego es gratis. ¡Uh, genial! Pero hay un ítem que te da más 50% de experiencia por un día. Lo compro. Y yo admito, he comprado cosas en el juego. O sea, sí. Ay, perdón. Debería ponerme en serio porque estoy riendo, güey. Perdóname. No, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Te faltó tu palabra mágica nomás y ya. Sí, sí, sí. Puede ser. Fabricio Margas le pregunta a Bardock. Bardock, por favor, dime cuál es tu verdadero nombre. Y si, por favor, les puedes mandar un saludo a todos los chilenos. Mi verdadero nombre es Nicolás Ignacio Liñán de Arisa Baquerizo. Es un apellido bastante raro, bastante extraño. Un nombre bastante singular, compuesto. Bastante largo, bastante extraño de escribir. Nadie sabe cómo escribirlo bien. Nadie puede escribirlo bien en la primera vez. Nadie. Nadie. Es imposible. Nadie puede. A menos que lo sepa cómo se escriba. Nadie podría escribirlo bien. Nadie podría escribirlo bien. Dije que nadie lo puede escribir bien, ¿no es cierto? Sí. Nadie. Y un saludo a todos los chilenos. Muchas gracias. Por acá tú eres chileno. Afirma que es Bardock. Me afirmo. Es chileno. El amigo Roberto Vázquez Flores le pregunta a Bardo. Bardo, ¿qué opina de la comunidad latina en este mundo de videojuegos? La comunidad latina, bueno, queda mucho por avanzar. Considero yo, estamos todos en el mismo carril, todos avanzando juntos. Hay que seguir apoyados entre colegas. En este caso, por ejemplo, aquí con mi colega Duxetiba, Duxetiba, Duxetiba. Estamos todos aquí coludidos para hacer, entregarles mejor contenido, para seguir trabajando juntos e intercambiar de repente uno que otro, una que otra visita o cosita varia, para que nos conozcan entre nosotros, no hagamos más conocidos. Y para que no tengan que ver las juegas en inglés, bueno, ¿hasta cuánto, güey? ¿Hasta cuándo? Aprovechemos el lenguaje, aprovechemos el lenguaje que todos tenemos. Aprovechemos esto. Es típico, uno tiene que estar en internet y tiene que saber inglés. Si no sabes inglés, estás perdido en internet. Hagamos esto más adaptable a la gente de habla hispana. Sí, la verdad. Es un punto muy cierto, Bardo. O sea, mucha gente ve gameplays en inglés, aunque no tienen ni un carajo, pero lo ven. Exacto. O sea, hay gente como yo, Bardo, yo, o sea, hay muchísimos comentaristas en español que, puta, hacen buenos gameplays, hasta mejores que los norteamericanos y no los ven. O sea, me parece injusto. Bastante cierto. Ay, a ver. Mi querido Bardo, Alex Ibarras te dice, Bardo, por favor, manda un saludo a los chicos de GPMX, de parte de Dan, nada más. Un saludo a GPMX. GPMXX, no, es X. Es GPMX, no. G-P, 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 como de paja. No sé, G-P. A los chicos, un gran saludo para todos ustedes, que lo pasen muy bien en su mundo paralelo mágico. Y de parte de Dan, dice, no, de Dan. De Dan, de Dan, de Dan, de parte de Dan. ¿Le dan a Dan por Dan? No sé. Le dan por atrás. Guido Poroto Ruiz le pregunta a Bardo, Bardo, ¿te gusta la saga de Uncharted? No lo he jugado, la verdad. ¿No lo he jugado nunca, nunca? Muchas personas realmente dicen, Bardo, ¿por qué no has jugado? ¿Has jugado a este juego? No. Pero Bardo, como no lo has jugado, encuentran inconcebible que yo no hubiera podido jugar ese juego. Y es como, ¿en qué momento? ¿Cuándo? ¿He jugado tantas jugadas? Por favor, dime. ¿Tú has podido jugar todos los juegos de alguna saga? Yo creo que no. No. No se puede. Por ejemplo, ¿has jugado Zelda? ¿Algún Zelda? No, nunca he jugado Zelda, Alcina. Nunca. ¿Ves? 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 En este momento, todos los fans de Zelda están enojados contigo. ¿Cómo es posible? Nunca he jugado a ningún Zelda. O sea, oh, Dios. Te odio. ¿Cómo estuvimos? Es imposible poder jugar todos los juegos. Es como imposible verse a todas las películas. Es imposible. No se puede. Más allá del mundo. Es lo que tú dices. Yo, la verdad, no he jugado en Zelda. Mucha gente hasta me ha odiado. Me ha dicho, eres un huevón. Me han dicho. ¿Ves? ¿Ves? A mí me pasa lo mismo. De repente me dicen, ¿por qué no has jugado a este juego? Es la leche. Es Jesús en patinita. Y yo, pero, ¿qué diario les pasa? No hablo jugado. Rubén Arce le pregunta. Bardo, ¿a qué edad te salió tu primer pelo? No especifica dónde. No recuerdo. No recuerdo, la verdad. No recuerdo. Toda mi vida he tenido pelo. Soy un hombre peludo. Yo me acuerdo cuando una vez te afeitaste, tienes cara de bebé, tú. Baby face. Sí, baby face. Muy baby face. De hecho, es probable que cuando quieras ser irreconocible a la gente, que me afeite y salgas sin lentes. Nadie me va a reconocer así. Hay una foto tuya, sí, ¿eh? No, 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 no. Sí. No, no, no. Siguiente pregunta. Por favor. Adelante. Fernando Vargas Cadernilla le pregunta. Bardock, ¿de qué país es Barney y por qué es morado? Mira, yo en mi último video de I wanna be the galaxy, o penúltimo, comenté de que todas las cosas púrpuras o moradas deben desaparecer de este mundo. Si quieren saber por qué, ve el video I wanna be the galaxy, ¿qué edición era? Déjame revisar. Edición número... La última, creo. Hasta que te pelees con el árbol, creo. 16. Edición número 16. Ve a eso y comprenda por qué odia las cosas púrpuras. Perfecto. No hablemos de cosas púrpuras en esta vida. Muchas gracias. No me odies. Yo te quiero, Bardock. ¡Cállate! Horacio Mazón le pregunta a Bardock. Bardock, ¿te peinas o te peinan? Sí. No me peino ni me peinan, porque tengo el pelo tan corto que no es necesario que me peines. Esas preguntas siempre las hacen a la gente, no sé por qué. Yo no me peino, yo voy, me ducho, me lavo el pelo y salgo de la ducha, me echo gel en el pelo con la mano y salgo a la calle. En fin, se acabó. Osvaldo Sánchez. Osvaldo te pregunta, Bardock. Bardock, ¿de qué trabajas? ¿Cuál es tu trabajo, tu oficio? Yo trabajo en mi página web, trabajo en mis videos y vivo de lo que hago. Yo vivo haciendo videos en internet. Es increíble, mágico, pero se puede. Se puede, sí. Pero tú no doblabas. Se puede, se puede. Yo me acuerdo que estabas haciendo doblajes. Aparte de eso, soy doblajista. Pero el trabajo de doblejista es tan escaso, están aplicados y pagan tan poco que no vale la pena. Entonces, prefiero ocupar esas habilidades y eso para hacer mil cosas con mis videos. ¿Y no has doblado ninguna voz por ahí? ¿Algo, un dibujo conocido o algo o nada? No, dibujo conocido ninguno, pero mi voz está en un museo en Chile, en el Museo de la Gabriela Mistral, de la Valle del Erqui. Si ustedes van para allá en algún momento y escuchan un audio tour mío, de un hombre de ese lugar, van a escuchar. Bueno, a su derecha está Gabriela Mistral. Ella era una mujer muy especial. Claro, una mujer. Sí, por supuesto. Y estoy, ay Dios, en un museo. Tienes la perfecta voz para hacer eso, ¿eh? La voz se educa, se educa. Fabián Eduardo Chocano Sandoval le pregunta, Bardock. Bardock, ¿qué estarías haciendo ahora si no fueras conocido? Seguiría haciendo lo mismo y estaría viviendo de abajo un puente conectado a internet, robando el internet a un vecino, subiendo videos. ¿Eso harías? Sí. Bastián Garza te pregunta, ¿qué opción? O estaría trabajando como doblajista y estaría esclavizado trabajando en alguna serie, haciendo voces como... Y viviría de abajo un puente, subiendo videos en la noche. ¿Qué era la voz más cagada que ha visto? O sea, la voz más horrible que has escuchado, no sé, de un doblajista. Hay un tipo, hay un sujeto que dobla, y que habla todo así, y es doblajista, y tiene trabajo. Y habla todo así, vete tú a saber, pero como que le faltan dientes, no sé, tiene una cosa. Pero el doblajista se habla así, y hace todo así, y es mágico. De verdad, y se le escucha así, yo pensé que, yo de verdad, cuando me contaron de él, yo no creí que fuera así. Hasta que lo vi en persona, y lo escuché hablar, y dije, no, era verdad. Dijiste, chucha. Pero bueno, hay de todo, la viña, la viña del señor, y es lo que hay. Wow, así. Bueno, tributo al señor. Cadet Pérez te pregunta, Pardo, ¿cómo obtuviste el panel en Chile? Ya lo explicamos en las otras dos partes de la entrevista. Ay, creo, me volvió. No, no, no lo explicaste, ni lo visteis a mí. Ah, sí es cierto, te lo dije a ti, muy bien, esa fue la pre-entrevista. No, no oíeron nada. Me olvidé. Bueno, fue por el tema de Machinima, porque me invitaron a ser parte de Machinima. Así que, gracias a eso, soy partner de YouTube, no hay más que eso. ¿Y qué se siente, Bardock? ¿Qué sientes? Es lindo, es lindo, después de tres años buscando ser partner, que me rechazaron tantas veces, haciendo un video, cuando me habían rechazado. Y siempre esperando que YouTube llegara a Chile, y hasta el momento todavía no llega a Chile. Y bueno. Y bueno, él lo tiene. Luis. Cositas mágicas. Luis Z. acá te pregunta, Bardock, ¿te vas a reconciliar con Goku? Con Goku, sí, ningún problema. El problema es con Jesús. ¿Con Jesús? ¿Por qué con Jesús? Yo digo, Jesús, yo tengo un problema con Jesús. Jesús me odia. Jesús me odia y Jesús ha hecho que pierda incontables veces los juegos, yo estoy seguro. Él está detrás de cada muerte insufrible. Yo creo que Jesús quiere que yo sufra lo que él sufrió en algún momento. Entonces, por eso me hace sufrir. Porque por ahí va el tema. Jesús. Bueno, ahora no te ibas bien con Bardo. Con Goku, digo, pero... Sí, no, con Goku es la leche. Es la leche. ¿Dónde estás? Puta madre, perdí la pregunta, güey. Aquí está. Ay, puta madre, perdí la pregunta, güey. Ok. Bardock. Luis Ortiz te pregunta, Bardock, ¿cómo fueron tus inicios en YouTube? Cuéntame una buena experiencia, lo más bonito que te pasó y lo peor que te has pasado. Lo más lindo fue cuando tenía como 20 videos subidos a YouTube y de repente empezó a llegar gente que yo no conocía a decirme, Bardock, tus videos son buenos, sigue así, estoy esperando videos. Y dije, ¿en serio? Hay gente que ve mis videos y los espera. Y para mí era incomprensible. Ya. Todo eso. Y al empezar a darme cuenta de que había gente que de verdad estaba esperando mis videos, que de verdad quería que yo subiera más videos, que quería ver la siguiente parte, me lo estaba pidiendo, fue guau, increíble. Y lo más feo, ¿qué me ha pasado? No sé, la verdad. No sé, feo. No sé, no ha pasado nada terrible. Seguro nada, nada, nada. Por ejemplo, un compatriota a mí. Lo más feo que me ha pasado a mí es que yo como un compatriota me digo, pero no me diga, ¿sabes qué, weón? No hagas videos porque das mala fama a Perú. Una vez que saqué, una vez saqué un video con mi cara y dijeron, no jodas, weón, no borres ese video porque representa más al Perú. Es mal al Perú. Eso digo, no. Eso fue lo peor que me ha pasado a mí. Que un compatriota me diga eso. No sé, bueno, es que todos los trolls, las cosas, pero más allá de eso, no, 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 no. Es que si uno se echara para abajo por todos los comentarios que llegarían a llevar, yo no estaría donde estoy ahora. Ese es el punto. Uno tiene que tener paciencia y hay que esperar. Más allá de, si te dicen, no, vas por mal camino. A mí, nadie, todos me decían que lo que estaba haciendo no servía para nada. Que no tenía futuro, que no tenía nada, que nunca iba a lograr nada con esto. Y mírenme ahora. Uf, gana plata. Sí, cuando empezaron a darse cuenta de que estaba ganando dinero en internet, era como, oh, qué bueno. Uy, ¿y cómo? Uy, ¿y por qué no puedo hacer tus videos? Le dije yo. Nicolás Vargas te pregunta, Bardo. Bardo, ¿qué opina de la gente que dice que la gente de YouTube no tiene vida social? Vean mis videos de iWallaby de Bardo Clive. Ahí podrás comprender qué tanta vida social tenemos. Andrés Rojas te pregunta, Bardo, ¿por qué te mató Freezer? Compañero, está equivocando sobre el papá de Goku. En mi caso, Bardo, que es con B corta y C final, no sé qué. Así que yo estoy vivo, coleando, y bueno, lamento mucho por el papá de Goku. Mis condolencias a Goku. Un saludo bien grande, Goku. Espero que esté bien. Pero eso, más que nada. Y Freezer, no sé por qué hiciste eso. Rodrigo Orellana le pregunta a Bardo. Bardo, ¿dónde compraste tu capturadora de video? Porque aquí en Santiago venden pura mierda. En eBay. Revisen cosas por eBay, chicos. En eBay, en eBay, en eBay. Siempre eBay en internet. eBay, 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 eBay. Cuenta la gente que has hecho un video de compras por internet también. Bastante cierto. Si en algún momento quieren saber cómo ha sido mi experiencia comprando cosas a través de internet, Escriban en YouTube. Comprar. Bardock. Y el primer link en mi video. Oh, y la verdad. El primer link en mi video. Y ahí estoy yo. Y digo hola, 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 hola. Y bienvenido. Sí, ahí enseñas en eBay, en Amazon y una tienda china, creo, ¿no? Deal Extreme. Sí, ahí me acuerdo muy bien. Y bueno, pues ya la última pregunta de esta parte es, Bardock, ¿es verdad que Osama Bin Laden aún vive en tu casa? Mira, yo creo que son los pájaros que viven en el techo de mi casa que han reencarnado en Osama Bin Laden. Porque algo están planeando y son malévolos. Hay algo, hay algo con esos pájaros que están rondando mi casa. Me interrumpen las grabaciones. Me espían mientras grabo y se esconden dentro de mi misma casa. Yo creo que hay algo ahí entre medio. Es verdad, me cuento eso. ¿Qué hay en tu casa? ¿Qué hay muchos pájaros? No sé, hay cosas. Pero ¿qué, qué, qué tienes? ¿Qué hay en tu casa? Yo me imagino, no sé, no sé, un nido gigante ahí con un montón de pajaritos viviendo y cantando ahí. Y ven tus videos de Buena Vida, Gai, no sé. ¿Será mi tono de voz que atrae a los animales? No lo sé. Vete tú a saber. Pero mi habilidad de hablar con las manos, con las manos. Pero las manos, mi habilidad de hablar con los animales ha aumentado últimamente. Me comunico con ellos. O sea, algún día ya vivo pajarito informativo. No sé, un día veremos perro informativo, mono informativo, elefante informativo. No sé, baño informativo. Todo. Todo, sí, todo. Bueno, Bardock, a ver, despide esta tercera parte. ¡A tu estilo! Y nos vemos en la tercera parte de Entrevistando a Bardock. ¡Adiós! ¡Chao! Y nos vemos en la tercera parte de Entrevistando a Bardock. ¡Adiós! Y nos vemos en la tercera parte de Entrevistando a Bardock.